Ya que estamos tocando el tema de exquisitas piezas de ingeniería, no podemos dejar de mencionar a Lamborghini Veneno, un modelo del cual solo se fabricaron 3 unidades y se vendieron a un precio de 3 millones de euros cada una. Monta un motor V12 de 6.5 litros que genera 715 caballos de potencia que le permiten devorar los primeros 100 kilómetros por hora en tan solo 2.7 segundos. Continuando con las exclusivas, fuimos el único medio en probar el Bentley GTC. Para ello tuvimos que trasladarnos hasta Inglaterra, acostumbrarnos a conducir con el volante en el lado derecho y en el carril izquierdo fue toda una experiencia. Este modelo es impulsado por un motor V12 de 630 caballos. Claro está que la deportividad viene en todas las tallas y presentaciones y Ford Fiesta ST es la mejor muestra de ello. Este pequeño es capaz de acelerar nuestro ritmo cardíaco en cuestión de segundos y proveer uno de los manejos más ágiles y divertidos que se puedan vivir tras el volante de un auto. Su motor EcoBoost de 1.6 litros entrega 196 caballos de fuerza. Este pequeño bólido solo se ofrece con transmisión manual de 6 relaciones. Peugeot RCZ-R Aunque aún no está confirmada su llegada a México, esta es una de las propuestas más atractivas por parte de la casa francesa. Su diseño se ha actualizado y su motor se ha potenciado hasta los 271 caballos. Esperemos tener algunas unidades de esta edición en México. Otra singular prueba que tuvimos a mediados del año fue la de la familia Suzuki, donde pudimos probar todo su portafolio de productos. Desde el pequeño pero carismático Swift, el SX4 en sus dos versiones, la Gran Vitara y el Suzuki Kizashi. La española SEAT trajo también este año la nueva generación de su modelo León. Un auto muy equilibrado y que por primera vez en su historia se ofrece con carrocería de tres puertas bajo la denominación S.C. Sport Coupé. Además de las pruebas y presentaciones en exclusiva, fuimos el único medio en realizar arrancones únicos en su tipo, como este entre un Mini Cooper John Cooper Works y un Camaro Hot Wheels, entre otros tantos. Chequen las imágenes. De las últimas presentaciones que tuvo la marca Lincoln fue la de su nuevo crossover compacto, el MKC, un rival a modo para el Volkswagen Tiguan y el Audi Q3, entre otros. La lista de lanzamientos y vehículos que probamos es mucho más extensa. Sin embargo, quisimos darles un panorama general de cuáles fueron los principales protagonistas de este 2013. El equipo de Autoshow TV les deseamos felices fiestas.